Bien, muy buenos días con todos, son exactamente las 8 de la mañana, nosotros siempre priorizamos la puntualidad, hemos en ese sentido iniciado como corresponde y vamos en esta reunión, que es una reunión descentralizada que se está llevando a cabo desde el parque Meritón Porras, una zona muy bonita del distrito, vamos a llevar a cabo la reunión número 133 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Son 133 reuniones en las que venimos nosotros teniendo este trabajo continuo y constante, hemos también invitado vecinos, la idea es que esto tenga una dinámica de importancia para la zona y en este caso, esta es la tercera reunión descentralizada del año, hemos tenido otras en algunos otros lugares del distrito, ahora la estamos desarrollando aquí en este parque donde todavía no habíamos llegado de las 10 reuniones descentralizadas en total que tenemos desde el inicio de la gestión. Habiendo dado inicio a la reunión, le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gracias. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Gerente de Seguridad Ciudadana Encargado, señor Enrique Pasano Sarabia. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Jesús Anlandia Pizarro. Presente. Comisario de Lima Sur de Turismo, comandante PNP, Julio Córdoba Zárate. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito, zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Presente. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, en representación del comandante PNP, Freddy Delgado de la Torre, capitán Jorge Gálvez Morán. Presente. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Alberto Rojas Méndez. Presente. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán Blanca Cardeña Mamani. Presente. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, en representación del teniente brigadier Guillermo Muñoz Tipiana, el capitán Juan Carlos Tito. Presente. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Giovanna Sebastián Sánchez. Presente. Representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Arabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de la Junta de Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Al cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero, un reglamentario, damos por instalada la sesión. Tenemos dos personas de las 19 que conforman el comité que no están presentes, es la jueza de Paz y la coordinadora de las juntas vecinales de la Policía Nacional, la señora Carmela Segovia. Con el cuero, un reglamentario, entonces, habiéndonos ya instalado y siendo válida la sesión, vamos a dar cuenta de la documentación que puede haber llegado al interior del comité. Señor Pasando, por favor, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, miembro del Consejo de Seguridad Ciudadana. Amigos miraflorinos, muy buenos días. Señor alcalde, el día 26 de octubre se realizó en el auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma una charla de seguridad a todos los cambistas que elaboran en el distrito de Miraflores, estando presentes en las exposiciones los señores comisarios de Miraflores, San Antonio y el jefe de la división criminalística de Miraflores. Se llevó a cabo sin novedad con la presencia aproximadamente de 300 cambistas en el auditorio indicado. Continuamos realizando los operativos conjuntos con la Policía Nacional de la Comisaría de Miraflores, San Antonio y del Escuadrón Sur 1 en operativos de motos lineales y operativos de identificación a obreros de construcción civil, habiendo arrojado un total de 685 obreros identificados sin novedad en la última semana de lo que va del mes. Asimismo, con relación al adiestramiento de mi mascota 2013, se va a desarrollar este domingo 10 en el Parque María Reis, a la altura de la cuadra 6 de Maricón de la Marina, entre las 9 y 13 horas del día domingo. Señor alcalde, hago de su conocimiento que se ha recibido el oficio 1483-8 procedente de la Fiscalía de la Nación, firmado por la doctora Ana María Navarro Plasencia, Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima, en donde dan cuenta del nombramiento del fiscal titular Antonio Solís Benítez y el fiscal alterno Mélida Rodríguez Hidalgo, para integrarse al Comité de Seguridad Ciudadana. Asimismo, señor alcalde, se ha recibido el oficio 095-2013 del congresista de la República, Tito Valle Ramírez, donde se solicita, se brinde el apoyo a los integrantes de la Municipalidad Provincial de Pasco, a fin de que puedan realizar una visita a nuestra alcaldía, para ver temas relacionados a los éxitos obtenidos en seguridad ciudadana. Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias. Me comenta el doctor Sergio Mesa que él quería hacer también un informe con relación a un tema de la semana. Adelante, doctor Mesa. Buenos días. Efectivamente, señor alcalde, el día de ayer tuve la visita del señor José Luis Coloma, gerente general de Prosegur, quien manifestó que desea que su empresa suscriba un convenio con la Municipalidad de Miraflores para poder intercambiar prácticas y mejorar la comunicación que existe entre esta empresa de seguridad y la Municipalidad de Miraflores. hemos quedado en hacer un intercambio de borradores de convenios que tenemos con otras instituciones para poder en las próximas semanas someterlo al Consejo Municipal. Asimismo, en esta conversación solicitamos que pudiera esta empresa colaborar con la capacitación con el personal de Serenazgo, lo cual también será incluido en el respectivo convenio. Bien, muchas gracias. Creo que eso también es un tema que ayuda con relación a todas las medidas que vamos tomando. Yo quería también aprovechar para informar que el día miércoles fuimos invitados por el Banco Mundial para participar de una teleconferencia con gente que estaba a su vez conectada en Washington, en México, en Guatemala, El Salvador, Colombia. Y tuvimos la oportunidad de participar en el lanzamiento de un diplomado virtual que está lanzando la Universidad de Monterrey conjuntamente con el Banco Mundial. Es interesante esto porque creo que algunos de los miembros del comité podrían estar interesados en seguir este diplomado. Es un diplomado que tiene un costo relativamente importante, pero manejable. Y me gustaría después conocer si algún miembro del comité tiene interés, vamos a ver en la medida de nuestras posibilidades y nuestro presupuesto, poder acceder a alguna de las plazas. Es un diplomado que demanda 120 horas de trabajo, virtual fundamentalmente, y le pediría yo entonces a nuestra Secretaria General que recopile la información de si alguno de ustedes está interesado en esto. Son siete módulos, hay que seguirlos, hay que rendir evaluaciones, y hay que generar también proyectos desde la perspectiva del aprendizaje. Es decir, la idea es aprender haciendo. Son casos que se van a ir planteando y situaciones que se van a ir resolviendo desde el diplomado. Me interesa que ustedes estén al tanto de esto porque creo que puede ser muy valioso como parte de una herramienta de trabajo para el comité. Bien, dicho esto, quería también mencionar que el doctor Contreras ha preparado una información interesante que tiene que ver con temas de violencia en niños o en personas adolescentes, que se da mucho, que es el tema del bullying. Estamos repartiendo estas cartillas que son muy importantes, y cómo denunciar también el tema del maltrato infantil. Yo le voy a pedir al doctor Contreras que nos pueda explicar un poco cuál ha sido la lógica que hay detrás de esto para poderlo comenzar a difundir. Buenos días con todos los miembros del comité. Sí, desde hace ya dos años estamos trabajando el tema del bullying con fuerza en los colegios, y hemos contado con el apoyo en realidad de varias instituciones que están acá presentes, incluso también la policía ha participado. Y el día de hoy tenemos un evento que también año a año lo hacemos, que es un encuentro de defensores escolares. Nosotros lo que buscamos es que los escolares sean mediadores, justamente entre lo que ellos puedan ver, mirar, observar en cuanto a problemas de violencia y maltrato, y ayudarnos a encontrarle solución a los problemas. El día de hoy además, la idea de aproximarse al tema no es solamente una conferencia, sino que va a haber una obra de teatro que se llama Pequeño Cruel, que justamente aborda el tema del bullying desde una perspectiva más lúdica, más interactiva que esperamos pueda generar los resultados que esperamos. El año pasado, después del encuentro de defensores escolares, abrimos un buzón de denuncias anónimas sobre maltrato, bullying en general. Recibimos 24 denuncias aquella vez. El día de hoy nuevamente estamos poniendo el ánfora del defensor, que es un ánfora que intenta poder ayudar a los jóvenes a expresar, a denunciar de manera anónima, de repente por temores, a veces no lo quieren hacer, algunos casos de bullying que se dan en los colegios. Hoy están participando 200 escolares, a las 9 de la mañana empieza, acaba al mediodía. Contamos con la participación de varios de los miembros de acá del comité. Está la comisaría, está Seguridad Ciudadana, a través de Serenazgo. Va a haber una feria informativa donde los jóvenes van a poder tener información de diferentes instituciones que abordan y trabajan el tema. Nosotros estamos desarrollando este material que tiene como fundamento el hecho de que a veces pensamos que bullying solamente es problema de la víctima y en realidad es problema de las personas que hay que trabajar, que son los agresores, pero también los testigos. Las personas que miran lo que sucede, la molestia, el fastidio que se genera a otro joven y que muchas veces es silenciado o no es denunciado. Entonces la idea de esto es justamente involucrar a toda la comunidad escolar y a toda la comunidad en general. Tenemos de esto una cantidad que vamos a hacer llegar a cada una de las instituciones que están aquí presentes para que a su vez lo puedan dar a conocer. Del mismo modo, además del bullying, que es un tema entre jóvenes, el tema del maltrato infantil también es otro tema que los escolares suelen denunciar al profesor o suelen comentar que han tenido algún tipo de maltrato de un familiar. Y muchas veces el director o el profesor no toma la medida inmediata o no sabe cómo dirigirse, dónde dirigirse. Entonces se le explica básicamente cómo denunciar el maltrato infantil y los servicios gratuitos que tiene la municipalidad al respecto. Tenemos una de MUNA donde tenemos un consultorio jurídico con un grupo de abogados y de psicólogos para especializados que de manera gratuita atendemos cualquier caso de maltrato o sospecha de maltrato a los niños. Entonces estamos trabajando todo el año este tema, pero hoy de manera particular tenemos este encuentro de defensores escolares y el tema particular de maltrato infantil y bullying como eje de desarrollo en el trabajo. Queremos que la escuela sea un espacio seguro, ¿no? Como es la ciudad, creemos que también dentro de la escuela vamos a poder hacer una escuela segura en la medida en que los escolares tomen conciencia de su participación activa en la denuncia, en la defensa de actos de violencia o de maltrato que están sucediendo en las escuelas. Eso es todo, doctor. Muchas gracias, doctor Contreras, por su información. Yo quería aprovechar también para anunciar a los miembros del comité que desde la semana anterior ya está operativo el sistema, esta aplicación que es para los teléfonos inteligentes, para teléfonos con servicio iOS y Android, que ha generado realmente un beneficio muy importante para la municipalidad. Con esto, que es un aplicativo gratuito que se puede bajar para cualquier teléfono que tenga estas características, tenemos una serie de botones que aparecen para hacer no solo denuncias en temas de seguridad, sino para asuntos de limpieza pública, para alguna problemática de luz, para alguna problemática que tenga que ver con autos mal estacionados o cualquier otra situación que se quiera comunicar a la municipalidad de Miraflores. Este mecanismo lo que hace es enviar esta información y esta información se procesa a través de la gerencia de participación vecinal y va a distintos lugares. Y en la parte alta, el teléfono ahora lo voy a pasar para que ustedes lo puedan ver, vamos a explicarlo después la próxima semana con un ecrán que se pueda evaluar y ver en toda su magnitud. En la parte alta hay una barra roja. Esta barra roja es para aquellos que de alguna manera se olvidaron o no tienen presente el teléfono del Serenazgo, que es el 313-3773. Tocando esa barra roja aparece el teléfono y entonces ahí uno se puede comunicar a nuestra central de alerta Miraflores para iniciar cualquier situación de denuncia. Lo que estamos buscando es que se tenga la facilidad del caso. Voy a comenzar por acá, por los miembros del comité de esta zona. Vayan mirándola, no aprieten los botones porque si no comienzan a generar información que todavía no queremos enviar desde esta mesa, sino desde otros lugares. Pero es un mecanismo que ya está al servicio de la comunidad Miraflorina y es muy bueno realmente. Ninguna otra municipalidad, yo sé que hay algunos otros casos de botones de pánico y otros trabajos buenos también que se han hecho en otro lugar, pero ningún trabajo de esta naturaleza tan integral se ha logrado hasta la fecha. Nuestros técnicos han venido trabajando esto durante meses y ha salido un producto que es realmente muy bueno, muy positivo. Esto era algo que yo quería informar a todos los miembros del comité y a las personas que nos siguen a través de la señal de Miratebe y a los vecinos que ya están presentes. Y a la vez dar paso a la siguiente estación que son los informes de los comisarios. Tenemos aquí entre los miembros de la Policía Nacional presentes a los comisarios del distrito. Está el comisario de la Comisaría Central, el comandante Néstor Pita Herrera, quien va a dar un informe. Y después también tenemos al mayor Alberto Rojas, quien hará también uso de la palabra. Ahora, comandante Pita, usted tiene algunos minutos para hacer su informe. Gracias, señor alcalde. Señores miembros del CODICED, buenos días. Antes de empezar, quisiera saludar al señor José Fernando Carreras Arabia, representante de las juntas regionales del distrito de Miraflores, por el voto de confianza que le ha otorgado la ciudadanía para seguir trabajando con nosotros. Recibe a usted el saludo del personal policial que comando, que me honra de comandar, y del mío propio. Como bien lo dijo el señor Enrique Gastón Pasano Sarabia, continuamos con los operativos conjuntos, con la municipalidad, con el Serenazgo, en la intervención de motos lineales y vehículos de lunas oscurecidas en diferentes puntos del distrito de Miraflores. Esto se ha hecho extensivo en megaoperativos, que es realizado por la comisaría, con apoyo de unidades especializadas, como es Tránsito, Escuadrón de Emergencia, las unidades de servicios especiales, la división de robo de vehículos, el departamento motorizado de la DICTESUR-1, así también como personal de inteligencia. Y a muchos de ustedes han podido apreciar, han visto operar, especialmente en lo que es Avenida Pardo con Comandante Espinar, y el 28 de julio con Reducto. También con logros significativos, porque hemos podido constatar que los motociclistas no entienden, siguen conduciendo sin licencia, no tienen SOAC, sin casco de seguridad, y por supuesto que una vez conducidos a la comisaría, se les impone la peta de infracción correspondiente, según corresponda. Asimismo, hacer conocer al CODICET, que la comisaría de Miraflores ha conformado el grupo GIR, grupo de interacciones rápidas, que son efectivos policiales que vestidos de civil están transitando por las principales arterias de la zona miraflorina, con la finalidad de garantizar en forma soterrada cualquier incidencia electiva que se pueda presentar, especialmente en las zonas donde hay bastantes entidades comerciales. Se continúa con los operativos conjuntos, especialmente los fines de semana, en la calle Las Pixas, con la finalidad de neutralizar la presencia de personas hasta el margen de la ley, habiendo disminuido considerablemente aquellas personas que pululan por la zona, ejerciendo el oficio más antiguo del mundo. Es un trabajo conjunto que venimos realizando con la municipalidad, con el serenazgo, especialmente en horas de la madrugada. Lo que sí quiero hacer conocer, acá al CODICET, es de que el fin de semana pasado se han presentado tres hechos que es bueno evaluarlos. Ha habido dos denuncias en la comisaría de Miraflores por agresiones que ha conllevado lesiones graves en el rostro a dos ciudadanos. Hechos registrados en el interior de dos discotecas, acá hay Miraflores. Una es en la discoteca Ignotic, ubicado en la cuadra 3 de la avenida Benavides, y la otra discoteca es el Downtown, ubicado en la cuadra 1 de la calle Los Pinos. ¿Cuál es el problema en este sentido? De que estos hechos se registraron a las 4 y 40 de la madrugada, y a las 5 y 50 de la madrugada. Quiere decir que estas discotecas vienen funcionando fuera del horario establecido, dando lugar a que estas personas salgan y sean víctimas de hurtos o en el interior de estos sitios comerciales estén siendo agredidos. Asimismo, también en el bar Bizarro, ubicado en la calle Cristóbal de Peralta, sur 220, un ciudadano sale a las 6 de la mañana, quiere decir que funcionan a puerta cerrada. Toma un taxi, continúa a su domicilio y en el lugar se queda dormido, bueno, y sufre el hurto de su celular, de su tarjeta de crédito y su reloj. Entonces, señor alcalde, yo le he enviado, le he hecho conocer estos hechos para que por el intermedio, a ver si gestionamos la presencia del representante del Ministerio Público, fiscalización y la Policía Nacional para hacer una visita inopinada en horas de la madrugada, para que estos lugares cumplan con la rendanza municipal en cuanto al funcionamiento de estas discotecas, bares, nightclubs, etc. Porque la verdad que tenemos que nosotros, tiene que prevalecer el principio de autoridad y el respeto a la norma para tranquilidad y prestigio del vecindario. Esto es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias, comandante Néstor Pita. Yo le quisiera pedir en la línea de lo mencionado, entonces, como una suerte de refrendo a lo dicho, que se refuerce el trabajo con relación a lo que son motos lineales, eso es muy importante. Nosotros venimos hace varios meses ya trabajando con esta idea de que cada vez que una moto llega al distrito, sea una moto segura, no sea una moto potencialmente donde haya un delincuente. Entonces, esos trabajos vienen trayendo buenos resultados conjuntamente con lo que se hace con ustedes y el serenazo, pero hay que reforzar en esa línea lo mencionado. Con relación al tema de la calle Las Pisas, ese es un asunto donde hay que trabajar todos los días de Dios, porque conforme nosotros pasamos por ahí, o ustedes pasan por ahí como policías nacionales, a la vuelta de la esquina aparecen de nuevo las personas que están al margen de la ley. Entonces, tenemos que ser constantes en ese aspecto. Inclusive, hay gente que viene escribiendo, hoy día ha salido, si mal no recuerdo, o ayer lo he leído en el semanario de Gildebrandt, algo sobre este tema, recomiendo la lectura en ese aspecto. Y respecto de las discotecas, nosotros vamos a ver el tema que corresponde al horario municipal. No es desconocido también que muchas de las discotecas, lamentablemente, funcionan con acciones de amparo, y funcionan con ciertos ropajes procesales que nos impiden actuar. Me hubiese gustado que la jueza de paz estuviese presente para poderle trasladar también esta preocupación. Pero lo que tenemos que hacer es que nuestro accionar sea de tolerancia cero con relación a los hechos de violencia. No queremos ni criminalidad ni violencia en el distrito. Nosotros estamos trabajando políticas de prevención, como bien sabemos. Eso nos ha valido que hace un año atrás el Instituto Karolinska de Suecia nos haya calificado como comunidad segura en el trabajo de prevención que venimos haciendo. Pero en este aspecto tenemos que reforzar también el trabajo conjunto. Yo le agradezco por su informe y vamos a trabajar estos puntos. Ahora le damos el uso de la palabra al Mayor Alberto Rojas, que es comisario de la Comisaría de San Antonio. Adelante, comisario. Muchas gracias, señor alcalde. Efectivamente, al igual que en la Comisaría de Miraflores, tenemos las mismas disposiciones para hacer operativos en forma permanente y constante en el distrito de Miraflores. Tanto es así que el día de ayer hemos tenido hasta tres operativos, de 11 a 13 horas, de 16 a 18 horas en los operativos, y en horario nocturno de 21 a 00 horas. Todos ellos con participación de las unidades especializadas, especialmente con el SOES, Escuadrón de Emergencia, Tránsito y la División de Alcoholemia. Y eso ha resultado bastante fructífero los operativos, porque hemos llegado a determinar que en estos operativos hemos logrado la captura de varios requisitoriados. también hemos detectado que hay muchos vehículos que conducen su vehículo con la luna polarizada con las autorizaciones falsificadas, de cual hemos detectado hasta en tres casos y se ha puesto en conocimiento al Ministerio Público. De estos operativos, en algunas ocasiones se vuelven un poquito tediosos y de repente molestosos para los conductores, pero es la única forma, creo, de combatir la delincuencia. Y como usted lo indicó, si hay motos lineales que transitan por Miraflores, que sean en forma legal y de acuerdo a las disposiciones vigentes que hay para ello. Por lo demás, continuamos con la participación, agradezco la participación del Comandante Jefe de Área Número 3, en el cual su apoyo es permanente y de esa forma, en forma conjunta, realizamos los operativos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Ahí lo que sí quisiera yo también pedirles es el refuerzo del trabajo que se viene haciendo con los cambistas. Nosotros, como bien sabe, tenemos la preocupación de haber instruido a los cambistas de ciertas actitudes que ellos tienen que tener para estar más protegidos con relación a potenciales situaciones de delito. Hay que seguir en ese aspecto, en toda la zona que es la jurisdicción que le corresponde a usted. Y por lo demás, obviamente hay que seguir en el trabajo cotidiano que usted ha mencionado. Voy a pedirle a los jefes de área que, por favor, se sirvan a hacer una breve exposición de los temas que están ellos viendo en las respectivas áreas del distrito. Para los que nos siguen y que no necesariamente están familiarizados con este tema, el distrito está dividido en las dos comisarías, la de la central y la de San Antonio, pero en cuanto a lo que es serenazgo hay tres áreas. El señor Peralta es el jefe del área 1, que es el área, digamos, más hacia el norte del distrito, y vamos a escuchar el informe que él tiene que compartir con el Comité de Seguridad Ciudadana. Adelante, señor Peralta, por favor. Señor alcalde, buenos días. Señor miembro del Comité de Seguridad Ciudadana, buenos días. Señores vecinos, buenos días. Buenos días. El área 1, del 1 al 7 de noviembre, ha realizado las siguientes actividades. Hemos tenido cuatro charlas de orientación y capacitación. El día viernes 25 de octubre, de 17 a 17 y 30, dirigida al Peral de Seguridad y Más Empleados, el restaurante Cuba, sitio en el Pazón de la República 5046, con una asistencia de 20 trabajadores, donde se les orientó sobre las medidas de seguridad que deben adoptar en locales comerciales, cómo controlar este tipo de ilícitos, recomendaciones generales, uso y manejo del sistema POS, se les entregó cartilla de seguridad y volantes con los números telefónicos de seguridad ciudadana. El 1 de 28 de octubre, de 8 y 45 de 9 y 20, en el Colegio Adventista Miraflores, sitio en la avenida Comandante Espinar, 180, se contó con una asistencia de 30 escolares. El martes 5 de noviembre, 10 y 30, a 11 horas, en el Colegio Sipión Yona, sitio en la Mar 202, con una asistencia de 76 escolares a nivel secundaria. Y el día miércoles 6 de noviembre, de 16 a 16 y 30, en el Colegio Rebeca Carrión, sitio en la avenida Lamar 590, asistiendo 20 escolares a nivel primaria. Se les orientó a estos escolares sobre la medida de seguridad que deben adoptar los estudiantes, las funciones que cumple el serenaje de Miraflores, seguridad cuando transitan por las calles, qué hacer ante un hecho delictivo, hacerlos participar como portavoces y hacer llegar a sus padres y familiares las medidas preventivas que deben adoptar en sus hogares. También se les hizo entrega de volantes instructivos. Servicios especiales, se continúan con los servicios dispuestos para la sugerencia de serenajo. En las iglesias, en los colegios de la jurisdicción, en las calles y avenidas con restaurantes de gran afluencia al público, en Galóbalo Gutiérrez las 24 horas, atención en el módulo Santa Cruz, esta semana hemos brindado 15 atenciones, seguridad en los malecones, puentes de distrito a cargo de la brigada de canina de 16 a 22 horas. El domingo 3 de noviembre se llevó a cabo el programa de estando mi mascota en el parque María Reis, adiestrando 90 canes y asistieron 130 vecinos aproximadamente. Y el servicio que cubrimos en las playas de la jurisdicción las 24 horas. Operativos, en la presente semana hemos realizado los siguientes operativos en coordinación con la Policía Nacional. Se han realizado 5 operativos interviniendo 234 motos. Se puso a posición de la Comisaría de Mirafuores 10 motos, 5 por falta de licencia de conducir, 2 por no contar con el SOAD y 3 por no contar con tarjeta de propiedad. Trabajadores en obra de construcción. Durante la presente semana se han visitado 16 obras de construcción, verificando antecedentes y requisitorios en total de 792 obreros, de los cuales uno registró captura vigente, siendo puesto a posición de la Comisaría de Mirafuores. Comercio informal, se continúa con los operativos, se orientó a retirarse a 39 ambulantes, labores, vehículos, 8 operativos, se decomisó baldes y utensilios utilizados para esta actividad, se orientó a 17 lavacarros, recicladores, con retención de bolsas de reciclaje y puestas de disposición en los dos camiones compactores, orientando esta semana a 57 recicladores, patroje integrado con la Serenazgo de San Isidro se realizó 1 el martes 5 de noviembre en el Ovalo Gutiérrez, 18 a 22 horas, taxistas orientando en la vía pública se orientó a un total de 41 taxistas. Hemos tenido una intervención resaltante, el martes 5 de noviembre a las 21 horas, en Gariquipa con Domingo Elías, se retuvo a dos mujeres por hurto, siendo puestas a posición de la Comisaría de Mirafuores. Encargos, se continúa con los operativos en los acantilados a fin de erradicar la presencia de gente en Malvivir. Se instruye permanentemente a pronunciar de serenos sobre el buen trato al vecino, que sean proactivos, que demuestren una actitud positiva entre los vecinos y dar una buena imagen del serenauge de Mirafuores. Eso es todo con respecto al área número 1. Muchas gracias. Un favor que quisiera pedir es el tema del refuerzo de la zona de Lóvalo Gutiérrez, por las razones que ya hemos venido conversando en más de una oportunidad, y el patrullaje integrado con San Isidro. Es muy importante que nosotros tengamos en la zona de la frontera un trabajo conjunto y muy bien afiatado para evitar cualquier situación de crimen o de violencia que estamos nosotros previendo que no se dé a dar. La estadística viene muy bien. No hay que bajar la guardia en ese aspecto. ¿Correcto? Muy bien. Gracias, señor Peralta. Permiso, doctor. Vamos a darle el uso de la palabra al señor Valenzuela, jefe del área número 2, para escuchar las cosas que han venido trabajando durante la semana. Señor alcalde, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, tengo que estar muy buenos días. Gracias, señor Peralta. Asimismo, en coordinación con el comandante Néstor Pita Herrera, se han realizado operativos de motos lineales, habiéndose puesto a disposición seis motos lineales de un total de intervenidos 288, que fue el 26 de octubre, el 28 de octubre, el 30 de octubre, el 2 de noviembre, el 4 de noviembre y el 6 de noviembre. Y asimismo, un operativo en coordinación con el comandante Freddy Delgado de la Torre Sur 1, de vehículos sospechosos, intervinieron en un total de 183 vehículos, de los cuales 11 fueron puestos a disposición de la Comisaría de Miraflores por infligir el Reglamento Nacional de Tránsito. Operativos diarios. Se continúa con los operativos dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, de lavadores de vehículos en la vía pública. El día de ayer, 7 de noviembre, personal de Serenazgo en coordinación con Fiscalización, realizó un operativo de lavadores de vehículos en la vía pública, en la calle Libertad, José Galvez, Malecón Balta, Pasaje Sucre y calle Porta. De recicladores informales, de taxistas dormitando en la vía pública, de parantes que obstaculizan la vía pública, de comercio informal. Se continúa con el patrullaje integrado con Serenazgo de Barranco y el operativo de acantilados. Servicios diversos. Se continúa con los servicios dispuestos por la Sugerencia de Seguridad Ciudadana en colegios, iglesias, puentes. Se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados. El 27 de octubre, a partir de las 8 horas, se prestó el apoyo con la seguridad en los centros de votación durante el proceso de elecciones vecinales Miraflores 2013, culminando a las 16 horas sin novedad. El 29 de octubre, a horas 11, personal de Serenazgo apoyó a Defensa Civil en el simulacro de sismo organizado por los vecinos del edificio Reducto Bucines Center, ubicado en la avenida Paseo de la República 6010. El 31 de octubre, a horas 5, personal de Serenazgo apoyó al personal de seguridad de supermercados Metro, ubicado en la calle Shell, con el traslado a la comisaría de un sujeto sorprendido hurtando productos en el lugar. Se continúa con los operativos diarios en el pasaje Porta el apoyo de la unidad canina. El personal de Sewey continúa prestando servicios en la zona de microcentro, parques y malecones. Intervenciones meritorias. El área 2 ha tenido 5 intervenciones resaltantes. El viernes 25 de octubre, a horas 8, personal de Serenazgo de servicio en la subzona 8B, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a dos sujetos que minutos antes habían hurtado mercaderías en el grifo ubicado en Paseo de la República con Shell. Fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores. El domingo 27 de octubre, a horas 17, personal de Serenazgo de servicio en Parque Salazar, capturó a un sujeto que había arrebatado a la cartera a un transeúnte con apoyo de la Policía Nacional, se le puso a disposición de la comisaría de Miraflores. El 31 de octubre, a horas 4 de la mañana, personal de Serenazgo de servicio en la avenida Pardo, cuadra 3, captó a un menor de edad que fue sorprendido hurtando los bronces de los parantes de la verma de dicha avenida, poniendo a la exposición de la comisaría de Miraflores. El 1 de noviembre, personal de Serenazgo de servicio en Pasaje San Ramón, retuvo a un sujeto que se encontraba acosando y ofreciendo marihuana a unas jóvenes, se le puso a disposición de la comisaría de Miraflores. El 1 de noviembre, a horas 23 y 30, personal de Serenazgo de servicio en la calle Bellavista, cuadra 1, captó en la calle Paula Camino, cuadra 2, a dos menores de edad, palanqueando la puerta de un predio para ingresar a Arroar. Fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores. Y el personal de Serenazgo de Miraflores en todo momento se mantiene alerta y vigilante, señor alcalde. Eso es todo. Bien, muchas gracias. ¿Cómo están las unidades en el área 2? Están operativas, señor alcalde. ¿Al 100%? Al 100% están operativas. Constantemente se va, se coordina con base Luna y estamos ahí con el señor... Bien. Aprovecho también, ya que estoy haciendo la pregunta de las unidades, tenemos una nueva ambulancia que ha sido adquirida con mucho esfuerzo por parte de la municipalidad. Es una ambulancia que hace unos días atrás mostramos al comité, pero que todavía no ha salido. Me preocupa que todavía no la tengamos operativa. Es una ambulancia Mercedes-Benz de última generación y la tenemos lista, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué razón la ambulancia no está operativa, señor Pasano? Sí, señor alcalde. La ambulancia el día de hoy ya iban a ser entregadas las placas correspondientes para que el día lunes pueda salir operativa esta ambulancia al servicio de los contribuyentes de Milaflorinos. Bien, entonces es un tema administrativo de placas que hoy las tenemos y Dios mediante, mañana estarás al servicio de la municipalidad. Es correcto, señor alcalde. Muchas gracias. Queda usted liberado, ya, permiso, señor alcalde. señor Pinzaz, jefe del área número 3, mientras que usted va llegando a su posición, quiero recordarle a los vecinos que tenemos una transmisión en directo por internet y esta transmisión en directo por internet en nuestra página web a través del canal Mira TV se puede dar gracias a la gentileza de la señora Yolanda Mesa de Payet y al señor Ernesto Payet que también está acá y han permitido ellos el uso de su señal de internet para que los vecinos que no han podido venir o las personas que nos siguen remotamente puedan estar debidamente conectados a través del internet. Este es uno de los temas que nosotros hemos venido practicando salvo que haya alguna situación reservada en el Comité de Seguridad Ciudadana. Todos los viernes desde cualquier parte nos pueden seguir en los temas que venimos trabajando. A veces por temas de seguridad hacemos un alto en la transmisión o la transmisión se continúa pero sin audio por temas de seguridad pero por lo general nos pueden seguir de manera siempre seguida a través de las ondas de Mira TV los días viernes. Adelante señor Pinzaz con el informe del área 3 por favor. Señor alcalde señores integrantes del CODICEC vecinos de Miraflores muy buenos días. En el área 3 se continúa realizando el patriaje integrado en las zonas limítrofes con el personal de Serenazgo de Surco Barranco y Surquillo de lunes a sábado en el turno de 15 a 22 horas. Operativos realizados en coordinación con la Comisaría de San Antonio la Unidad de Tránsito Lima Sur y Unidades Especializadas de la Policidad Nacional se apoyaron megaoperativos de control de vehículos los días sábado 26 de octubre donde se intervinieron 175 motos lineales 198 vehículos mayores y se impusieron 14 papeletas en el lugar. El día sábado 28 de octubre se intervinieron 144 motos lineales 123 vehículos mayores. El día martes 29 de octubre se intervinieron 47 motos lineales. El día jueves 31 de octubre se intervinieron 200 motos lineales 155 vehículos mayores 11 papeletas impuestas en el lugar. El día sábado 2 de noviembre se intervinieron 18 motos lineales 10 vehículos mayores. El día lunes 4 de noviembre se intervinieron 38 vehículos mayores 40 motos lineales. El día jueves 7 de noviembre se intervinieron 35 motos lineales haciendo un total de todos los operativos de 669 motos lineales intervenidas y 523 vehículos mayores. Entre las actividades realizadas el día viernes 26 de octubre se dictó charlas de seguridad preventiva a 50 directoras pertenecientes a la red educativa de educación inicial en el auditorio del colegio Pestalozzi. El día miércoles 6 de noviembre se concurrió en representación de la Municipalidad de Miraflores a la tercera sesión del grupo de trabajo organizado por el Ministerio de Justicia para la formulación del Plan Nacional de Política Criminal. Intervenciones resaltantes. El sereno motorizado Pochori Palomino el día martes 29 de octubre en su recorrido de patrullaje a la altura de la avenida Las Fresas Cuadra 5 encuentra tirada en el piso una cartera de cuero conteniendo 400 nuevos soles tarjetas de crédito y documentos de identidad pertenecientes a la señora Tania Figueroa Solano domiciliada en la calle Las Fresas 553 de la operación La Aurora. Fue entregada a su propietario quedando sumamente agradecida. Amado incendio el interviniente fue el sereno chofer Álvarez Chilca Mauro el día lunes 6 de noviembre en la altura de la cuadra 7 de la avenida Ricardo Palma donde se encontraba incendiándose el vehículo de placa B1I 276 marca Toyota perteneciente a la señora Fiorella González lográndose con el uso del extintor controlar el incendio llegando oportunamente los integrantes del cuerpo de bomberos para la extinción total del fuego y atención a la conductora. Eso es todo señor presidente. Muchas gracias señor Pinzaz puede regresar a su sitio muy rápidamente para los tres jefes de área nosotros hemos pedido que se hagan intervenciones en las construcciones de hecho he escuchado algunas de las intervenciones que mencionan las intervenciones que han tenido de cómo está la calidad laboral de las personas que están en las construcciones es importante que sigamos con esto porque en alguna época no digo que todos pero algunos de los constructores o de los trabajadores de construcción civil que venían al distrito tenían algún tipo de problemática algunos estaban requisitoriados hace algún tiempo que no encontramos nada de esto pero de todas maneras tenemos que seguir en la línea de esta evaluación para que no nos sorprendan con situaciones indeseadas no sé si el comandante Alán ya tiene algo que nos quiera compartir como responsable jefe de la IRINCRI aquí en Miraflores o de repente el comandante Julio Córdoba de turismo si ya tienen alguna intervención o la capitana Cardeña perdón si tienen una intervención que sea muy muy breve por favor porque quisiera dentro de un rato darle la posibilidad a los vecinos que nos están acompañando a que puedan intervenir para escuchar sus pareceres ideas o pedidos en temas de seguridad ciudadana esa es la finalidad que tiene este tipo de reuniones descentralizadas de ir llevando el comité como se realiza cualquier viernes al interior de la municipalidad llevarlo de una forma descentralizada y sin paredes para que los vecinos puedan participar he abierto el uso de la palabra capitana Cardeña tiene usted el uso de la misma bien buenos días señores miembros del codice buenos días ilustres vecinos de Miraflores durante la semana se ha venido trabajando en las funciones propias de la comisaría de mujeres de Lima y solamente el día de ayer hemos ingresado nuevamente a Miraflores con una producción muy favorable en favor de los menores hemos podido proteger a dos menores por maltrato infantil y por abandono moral y material aproximadamente a las 11 de la noche posteriormente en horas de la tarde a una menor víctima del delito contra la libertad sexual y abandono moral y material que por obvias razones no menciono sus nombres y para hacer conocer también a los jefes de área que de las diferentes áreas de acá del decidido Miraflores gracias a la información que nos han dado vía internet por correos ya dos menores de iniciales MRT de 13 años JLPA de 13 años obviamente son inimputables ante las infracciones que se les pueda establecer alguna responsabilidad han sido captados y protegidos se ha conversado con la fiscalía para que estos menores no sean entregados a sus padres dado los antecedentes que se han generado en la comisaría están en investigación y han sido internados ahorita en los centros preventivos de la policía nacional del Perú para posteriormente probablemente pasar al INAVIF y luego a las cuatro de la mañana en este distrito también se ha reportado a dos menores también por abandono moral y material y por maltrato infantil esto implica que los días que ingresamos a Miraflores a trabajar en los diferentes operativos también señor Carrera la información que usted nos está brindando nos ha brindado también estamos logrando tener capacidad operativa y poder proteger a los menores en abandono moral y material a los menores en mendicidad y también lamentablemente a los menores que son víctimas de maltrato infantil y hasta víctimas de abuso sexual eso es todo señor Alcante gracias muchas gracias capitán Blanca Cardeña por su intervención no sé si hay algún otro miembro de la mesa veo que se anime el comandante Julio Córdoba señores del comité de seguridad ciudadana tengan ustedes muy buenos días señores vecinos de Miraflores para comunicar la policía de turismo este fin de semana también se encuentra comprometida en los mega operativos dispuestos por la superioridad así mismo para coordinar que para comunicar que el personal del módulo de investigación de apoyo al turista viene realizando estos dos últimos días coordinaciones con la comisaría de San Miguel lugar donde hace dos días se ha intervenido a tres delincuentes varones y una mujer quienes en agravio de una turista con la modalidad del bujiazo fueron capturados por la policía nacional en la avenida de la marina entonces como bien habíamos comentado hace poco los delincuentes habían utilizado la modalidad de utilizar para su huida en esta oportunidad de un vehículo y cuando se les ha tomado la declaración a los delincuentes quienes también han sido reconocidos por otras personas agraviadas han referido que han dejado de utilizar para su huida las motocicletas en vista de que los operativos son ahora más intensos para intervenir a las motocicletas bueno la policía de turismo vienen realizando las coordinaciones con San Miguel para relacionar los casos como en esta última intervención en agravio del turista eso es todo muchas gracias comandante Alanya me pareció que usted también quería hacer el uso de la palabra si es así adelante por favor señores miembros del comité muy buenos días yo solamente quería dar unas recomendaciones con respecto a las últimas bueno no últimas sino modalidades que están existiendo que venimos recepcionando algunas denuncias en la división de investigación criminal en realidad es para alertar y para que tomen sus medidas porque casi todos los ciudadanos ya pues manejamos tarjetas de crédito y las tarjetas de crédito las distintas entidades financieras tienen sus medidas de seguridad pero la delincuencia avanza sus mecanismos para poder sustraer los dineros que todos tenemos incluso empresas están siendo víctimas con unas nuevas modalidades que solamente quería comentarles para que tomen sus medidas en forma general entiendo que hay entidades financieras por decirle que para hacer algún tipo de transferencia les mandan mensajes de texto a sus celulares hay otras entidades financieras que tienen algunas medidas incluso que verificar algunos teléfonos en la actualidad están siendo clonados los teléfonos por minutos para que adopten y piensen que están hablando con el dueño de la cuenta clonan los teléfonos es más están interceptando los teléfonos fijos a las entidades financieras perdón a las entidades comerciales a las empresas por decirle un caso hay entidades empresas que están registradas sus teléfonos en los bancos y para hacer algún tipo de transferencias verifican a veces han hecho una transferencia y llaman al teléfono fijo y esos teléfonos han sido intervenidos y contestan pues los delincuentes dicen si se está haciendo una transferencia entonces esta recomendación se las hago para que evitar que sean víctimas nuevas víctimas de estas personas de estos delincuentes o sea traten de ver la manera de personalizar en todo caso cómo poder identificar ante una transacción que puedan hacer ustedes ¿por qué? porque si no vamos a seguir teniendo nuevas víctimas y recibiendo más denuncias en la división de investigación criminal eso era lo que quería comentarle señor bien comandante creo que esta es una idea lo que usted genera o mejor lo que usted explica genera una idea que es muy importante que deberíamos compartir ¿por qué no se pone en contacto con el señor pasano para poder trabajar para poder trabajar algún tipo de catilla de información para los ciudadanos en general para prevenir situaciones de este tipo ya hemos hecho algunas campañas nosotros de prevención con relación a los extorsionadores que llaman a las casas y dicen tenemos a su hijo o su madre ha chocado o cosas por el estilo o tiene que bajarme la platería a la puerta en este minuto porque la señora lo ha pedido ya hemos trabajado eso pero esta es una nueva modalidad que deberíamos también trabajar en prevención ¿correcto? entonces doy ese encargo para que se pongan a trabajar algún tipo de catilla de instrucción o de información bien visto lo que sea perdón le damos el uso de la palabra al comandante Montaldo buenos días señor alcalde señores miembros del comité solamente para hacer una recomendación a raíz de los operativos que venimos realizando en forma conjunta tanto con personal de la comisaría del escuadrón de emergencias personal de serenazgo hemos detectado de que muchos conductores vienen circulando con certificados de uso de lunas polarizadas que son falsificados nosotros tenemos un sistema a nivel nacional donde tenemos registrado todos los certificados que se expiden en provincias entonces al verificar nosotros con nuestra base de datos podemos constatar de que muchos certificados no están registrados incluso tienen firmas de jefes que ya no están en actividad entonces la recomendación es de que los vecinos realicen su trámite pues en forma personal o en todo caso pues tengan gente de confianza que se hagan cargo pues de estos trámites directamente en la dirección de tránsito acá en la Victoria que es la jefatura que es la encargada de despedir estos certificados y de esta manera pues evitar de que una simple infracción de tránsito se convierta pues en o sean partícipes ya de un delito porque ya no solamente se configura en una simple infracción de tránsito por no tener el certificado de lunas sino el simple hecho de tener un documento falso ya configura pues un delito contra la fe pública ¿no? Esa es la recomendación muchas gracias muchas gracias voy a como había mencionado a darle el uso de la palabra a los vecinos que quieran participar con toda la libertad del caso lo que sí les pido es que seamos breves porque nosotros como comité nos hemos autoimpuesto un mecanismo muy riguroso de hacer que por favor señora Carmela señora Carmela señora Carmela le voy a pedir un gran favor me distrae con el teléfono y he pedido también que los teléfonos no sean utilizados durante la sesión decía tenemos nosotros nos hemos autoimpuesto un horario de 8 a 9 vamos a tratar de terminar cerca de las 9 y comenzamos con quien ha pedido el palabra el señor Duarte ha pedido la palabra adelante por favor muchas gracias señor alcalde buenos días con todos hace algo más de un año año y medio de una reunión que hubo en el malecón Cisneros de esta naturaleza intervino y bueno cometió un error porque estaba caminando y no sabía cuál era el contenido el contenido es ahora seguridad y quisiera que me responda si dentro de seguridad se consiguiera a la seguridad vial también así es ok de acuerdo entonces quería hacerle más que todo propuestas propuestas en el siguiente sentido hacer obras como las que el municipio de Miraflores viene haciendo cuando hay recursos es relativamente controlable por no decir otro término o sea es posible pero habiendo dinero y habiendo posibilidades de acción no se hacen cosas que se necesitan y que resultan aparentemente invisibles eso es lo complicado me refiero a la institucionalidad ok ejemplo ahí hay un peyote amarillo estacionado donde está pintado de amarillo en línea amarilla prohibido estacionar pero no se le sanciona y viceversa en sitios donde uno puede estacionar libremente no puede estacionar todos los locales públicos académicos restaurantes cafés de Miraflores tienen zonas que son del vía pública reservada primera propuesta que el municipio declare zonas sin necesidad de que lo declare porque lo son por naturaleza poner letreros esta zona de estacionamiento es de libre uso y no es exclusiva para nadie quizás sea una como dicen la ley del negacionismo del estacionamiento si lo quieren mirar así que no debería ser necesario pero es necesario el Perú tiene desde hace 8 o 10 años aprobado un plan nacional de seguridad vial que contempla tres ejes de laboral no he escuchado nada del representante del sector de educación si en el distrito de Miraflores con el apoyo de la municipalidad se está desarrollando algún tipo de capacitación y aprovechamiento del material con enfoque escolar que se diseñó ese plan en ese plan hay tres líneas de trabajo con la policía y los tres son preventivos no son punitivas persecutorias ni represivas ok uno es la base de datos de accidentes de tránsito en ese sentido quisiéramos pediría yo a nivel personal por lo menos que la municipalidad haga un observatorio distrital respecto al comportamiento de la accidentalidad vial en el distrito basado en que en la toma de información en las comisarías del sector donde se registran todos los accidentes de acuerdo y obviamente hay comisarías que invaden distritos que no son los nuestros que no es el nuestro por consiguiente esa información no nos interesa nos interesa la información consolidada pero lo interesante es que hagamos una línea de base y a partir de esa línea de base todos los meses en las publicaciones que produce Miraflores se difunda las variaciones o las curas o las tendencias de la accidentalidad la policía tiene un problema corta hace los cortes de accidentalidad cada seis horas de seis de la mañana a doce del día y doce del día a seis de la tarde y hace el corte por edad mayor de 18 o menor de 18 esa información no ayuda mucho porque resulta intrascendente lo que te interesa es si hubo niños heridos conductores mujeres estado de debilidad una serie de datos que podrían ser publicados ahora el problema es la policía por estructura institucional esto es un aporte es un comentario por la experiencia vivida no es una crítica por favor no lo tomen por ese sentido se demora más o menos tres meses en consolidar la información que Miraflores sea distrito líder en el planteamiento de regulaciones para apertura y funcionamiento de locales escolares dicho de otro modo los grandes centros educativos cuyas puertas dan acceso a grandes avenidas con grandes flujos vehiculares hacer una norma regulatoria para pedirles y apoyarlos para que modifiquen las bocas de entrada y salida de los alumnos para que no vayan a la vía de alto tránsito porque la vía de alto tránsito genera obviamente alto tránsito y pone en riesgo a todos los alumnos que están en masa en cantidades masivas por lo menos hay n acciones que se pueden hacer que alguna vez se las sugerimos doctor Muñoz lamentablemente no hubo respuesta la última fue pedir los datos de la auditoría la última auditoría de seguridad vial y la pedí no por fastidiar ni por emplazar ni por incomodar la pedí por un factor básico para tomar una decisión de inversión digo que rentabilidad me da más esta o esta por ejemplo tenemos los inspectores caninos en los malecón cisneros que sabemos que es un programa de ayuda social porque genera empleo sabemos que es de bajo costo sabemos que entendemos me imagino por lo que veo en la calle por horas así que por consiguiente todas estas son conclusiones mías interpretaciones mías ese mismo esfuerzo tendría mucho mayor retorno si lo ponemos en las puertas de los colegios a la hora de entrada y salida del colegio ok ese costo en vez de dedicarlo a cuidar que vean y recojan la cochinada de los animales mejor lo dedicamos a que como señalizadores de tránsito en la puerta a las horas de entrada y salida de los escolares para regular el tránsito peatonal bien señor Darte yo le agradezco muchísimo fíjese sobre ese tema podemos conversar bastante muchas gracias por escuchar no no encantado está el señor Mendoza le voy a pedir al señor Armando Mendoza que es nuestro está parándose acá Armando Mendoza es el subgerente de movilidad terrestre me gustaría que el desarrollo de estas ideas se pueda plasmar con Armando y lo mismo aprovechando que tenemos acá a los oficiales que representan a la policía nacional en concreto está el comandante Montaldo que es el responsable de Sur 1 de todo lo que es tránsito en la ciudad y me gustaría que estas cosas se puedan plasmar las ideas y a irlas digamos aterrizando con las personas mencionadas encantado y solamente un temita que tiene que ver con el tema de los caninos no es un problema de reinserción social o de generación de una contratación temporal para que estas personas puedan beneficiarse con el empleo esto responde a toda una planificación de zonas donde necesitamos nosotros reforzar la presencia de un sereno con un can para generar justamente un mensaje en el espacio y hacer que este espacio se sienta más seguro aún esa es la idea y el trabajo de los serenos que van con los canes es un trabajo de tácticos están planificados pensados con horarios y horarios muy rígidos en realidad que hacen que en algunos lugares donde hay más demanda o más necesidad mejor dicho se pongan este tipo de tácticos bien no sé si hay alguna otra intervención la señora está levantando la mano veo varias manos hay gente bien motivada hoy día yo lo que les voy a pedir por favor en aras a los compromisos que todos tenemos que seamos muy puntuales además para la idea de poder generar resultados positivos para la comunidad por favor buenos días señor alcalde autoridades que lo acompañan creo que esta es una iniciativa que hay que aplaudir porque permite a los vecinos conocer más de cerca los resultados del trabajo de este comité seré breve porque otros aspectos ya lo enviaré por escrito si bien estamos satisfechos con los resultados de los que hemos sido informados pero no deja de seguir preocupando a los vecinos de este sector concretamente estoy hablando de la zona del Reducto y de las Acacias aprovecho también para agradecer porque ya en un momento alguna oportunidad hablé con usted y hemos sido atendidas en algunos de los aspectos pero otros han quedado sin atender nos preocupa enormemente el flujo vehicular de la avenida Reducto si bien es un tema de seguridad vial también como usted lo ha dicho creo que también utilizando sus mismas palabras digo si los operativos se hacen constantemente yo creo que esto va a tener mucho mayor beneficio el Reducto es una vía por donde transitan cerca de 16 rutas de microbuses no sé cuántas unidades por ruta entonces ya se imagina usted la cantidad de vehículos y si adicionamos a esto los vehículos particulares la avenida en determinadas horas y no es todo el día se hace intransitable yo para cruzar y venir a esta reunión he estado parada no sé cuántos minutos para cruzar a este lado bien segundo el tema que se había pedido en algún momento también fue una cámara de seguridad si bien sabemos de que hay una el 28 de julio con Núñez de Balboa pero creo que estando en la frontera con Barranco esta es una avenida de muy rápida salida para los delincuentes cruzan el puente y desaparecieron tenemos noticias ayer conversé con una vecina en el paradero y me dijo a mi hija la asaltaron hace una semana en el Reducto robaron autopartes en el Reducto entonces asaltaron a cambistas en el Reducto no pretendemos que nos pongan policías en cada cuadra pero creo que esto es una zona que hay que tener mayor atención solicitamos también la posibilidad de una caseta o un módulo descentralizado de serenazgo creo que eso es necesario porque solamente tenemos en puntos muy focales entonces esta zona nosotros los vecinos la vemos yo no diría bastante descuidada pero creo que por el punto estratégico por estar junto a Barranco por ser una avenida muy grande estamos como medios desprotegidos yo le digo que cada vez que yo saco mi vehículo de la cochera siempre pienso de que por ahí va a aparecer un vehículo una persona y que voy a sufrir un secuestro va a ingresar a mi cochera y bueno entonces si bien han bajado los índices de delincuencia por todo el trabajo que se viene haciendo y cual estamos digamos felicitamos su gestión pero creo que hay bastantes aspectos todavía que mejorar el tema tránsito el tema mejorar el programa digamos o sea serenazgo y el trabajo de los serenos ya no hemos vuelto a ver nunca más a policías a pie la seguridad la tiene el serenazgo en el distrito no veo patrulleros no veo policías entonces yo creo que también ese es un tema de trabajar conjuntamente sabemos que se está trabajando con la policía nacional y ellos hacen su trabajo sabemos que no hay muchos efectivos pero creo que también habría que pensar en que el municipio también vea la forma como tener más efectivos de la policía digamos en el distrito creo que ese es un punto importante gracias señor muchas gracias nosotros estamos haciendo este tipo de comités distritales de seguridad ciudadana sin paredes precisamente para poder escuchar a los vecinos y poder seguir mejorando definitivamente tenemos como usted ha mencionado índices muy buenos muy positivos muestras claras porque nosotros venimos midiendo el tema y vamos avanzando sin duda la seguridad es algo que se tiene que hacer todos los días se los he dicho en más de una oportunidad a los miembros del comité es como tener una hoja cuando uno tiene una hoja en blanco y uno le pone una manchita puede ser un puntito de un lapicero y a esa hoja se malogró se manchó se afectó entonces el ciudadano en general de Lima y del Perú tiene una sensación muy alta con relación a la problemática de inseguridad créanos que nosotros también estamos trabajando mucho para bajar esa sensación el otro día viendo con unos expertos internacionales temas que venimos trabajando ellos me contaban que en Chile donde los índices son muy buenos y hay un altísimo estándar de seguridad el punto número uno de la campaña de Sebastián Piñero fue justamente el tema de la seguridad y hoy algunos años después Chile tiene elecciones muy próximamente otra vez vuelve a ser el mismo tema el tema número uno para los chilenos que tienen una realidad hay que saberla reconocer en seguridad muchísimo mejor que la nuestra sin embargo ellos sienten que hay esta situación todavía pendiente pongo este ejemplo porque definitivamente en el Perú que tenemos una situación donde estamos luchando contra una situación de inseguridad no podemos nosotros darle la espalda esa lucha esta es la mejor prueba que estamos todos trabajando aquí y que estamos escuchando a los vecinos quería decirles también que con relación a las cámaras que usted menciona todo esto se va tomando nota y se está grabando para poder después conversarlo con los distintos actores hay algunos casos en que se puede y algunos casos en que no se puede atender estos pedidos cuando nosotros íbamos a la municipalidad encontramos 43 cámaras operativas hoy tenemos 134 cámaras operativas y que vienen funcionando y que vienen combinándose con algunos otros dispositivos como el que hemos mostrado al principio de la reunión y cosas por el estilo que ayudan a trabajar para la seguridad y generar efectos reales que podemos medir y mostrar de una mejora en la incidencia de la criminalidad estamos evaluando el señor Pasano tiene la al haber escuchado lo que usted ha mencionado va a ver si es que esto es viable o no pero quiero decirle que hemos hecho un esfuerzo tremendo hemos triplicado el número de cámaras en el distrito y les diría que siendo un distrito de 9 kilómetros cuadrados somos el distrito que tiene más cámaras por kilómetro cuadrado en todo Lima entonces eso es un gran esfuerzo que nos cuesta a todos los ciudadanos en definitiva porque gracias a ustedes ciudadanos miraflorinos que cumplen con sus tributos puntualmente es que nosotros podemos hacer lo que estamos haciendo hay un compromiso real y vamos a seguir trabajando para lograr cada vez una mejoría en seguridad ciudadana no sé si hay alguna otra intervención buenas soy la directora del Nido Fantasilandia que está a la espalda buenos días buenas primero quería aprovechar de agradecerles públicamente la preocupación que tienen ustedes como distrito por los niños nos hemos reunido nos convocan cada cierto tiempo a todas las directoras para poder ver la problemática dar soluciones incluso acabamos de tener una reunión y donde parte de la campaña que podamos ayudar como cada una de las directoras en nuestro centro de educación inicial dígannolas para ayudar de los ruidos molestos etcétera etcétera entonces por ese lado quiero agradecerles públicamente por otro lado quería hacerles como ustedes son un distrito líder y dentro de todo quería hacerles como una pequeña reflexión mira cuando estamos en un aula de clases y un niño se para y uno dice a uno a otro a otro entonces se puede como de generar un desorden entonces quería pedirles como ustedes están dando tantas buenas normas a ver si es que en realidad hacemos el toro por las astas y podemos dar por un lado unirse todo lo de serenazgo todo lo de todas las cabezas para dar por un lado sanciones fuertes porque mientras no hayan sanciones fuertes se delinque se delinque se delinque o sea no reglas fuertes y castigos fuertes pero por otro lado a ver si se puede trabajar a nivel ministerio porque de dónde viene la raíz de tanta delincuencia niños no felices niños no atendidos niños que comparan con sus papás que están fuera de casa entonces vemos el resultado de esto producto de algo que se ha ido acumulando a día a día entonces quería no sé intervenir de manera que vamos a las raíces a qué se debe ese problema y bueno públicamente decir que todas las directoras seguimos apoyando y tratando de hacer el distrito de Miraflores lo mejor posible un ejemplo muchísimas gracias quiero presentarle al doctor Carlos Contreras que está acá presente Carlos para que estés en contacto con la directora Carlos es nuestro gerente de desarrollo humano con él venimos trabajando una serie de políticas en ese aspecto y me gustaría que después puedan conversar para desarrollar estas ideas como le decíamos también al señor Duarte hace un momento nosotros estamos poniéndole mucho énfasis a la niñez y a la adolescencia tenemos varios programas que van en esa línea a pesar de que sectorialmente no tenemos una relación con el ministerio porque por competencias el ministerio de educación tiene un trabajo que no se toca mucho con la municipalidad sin embargo nosotros hemos asumido una serie de responsabilidades en ese aspecto para poder justamente llegar a esta población de niños niñas y adolescentes y hacer que una de las cosas que son la mayor causa de la violencia después en las calles y la criminalidad que es la violencia intrafamiliar no se dé tenemos varios programas varios trabajos hechos me gustaría que Carlos pueda contarle las cosas que estamos haciendo y cómo sumar esfuerzos en esa línea no sé si hay alguna otra intervención por favor adelante buenos días señor alcalde mucho gusto la primera vez que puedo asistir a una reunión de este tipo he querido varias veces ir a la municipalidad a hablar con usted en nombre de muchas mamás que asistimos a este parque con nuestros niños pequeños y bueno aprovecho el lugar y el momento para comentarle algunas inquietudes que por ahí le han llegado a los sectores pertinentes y todavía por ahí no hemos tenido alguna respuesta hemos visto y estamos todos de acuerdo que el crecimiento es parte del futuro y las nuevas construcciones en nuestro barrio se han ido acrecentando de forma digamos gigantesca tenemos tenemos bastantes problemas en el uso del tránsito de las veredas que son para los usos peatonales dado que muchas construcciones están bloqueando estas veredas para que las personas podamos caminar libremente dándonos la posibilidad de uso el carril izquierdo o crucese de vía o sea cruce la vía y uso la del frente con lo cual por ejemplo doy el ejemplo claro de mi calle que es José González en la cual tenemos tres obras en construcción en este momento y para lo cual tenemos camiones generalmente de un lado y a veces de ambos lados con lo cual no nos permite ni siquiera ir caminando con nuestros hijos bicicletas cochecitos scooter o como sea sino también no se permite la salida de los carros y el libre acceso o sea libre paso de los carros José González es una calle muy transitada porque es el paso a Núñez de Balboa y cruzar la vía expresa con lo cual yo ya he mandado varios mensajes por Facebook poniendo fotos de los camiones de ambos lados y bueno no sé si ha podido tomar medidas yo ya directamente he hablado con los capataces de cada obra y ellos cada vez que ven a una madre con niños yo ya directamente te levantan la bici te corren todas las palancas que están haciendo mueven los ladrillos y todo eso pero me gustaría la verdad que hubiera un poco más de supervisión respecto a las obras o sea no digo que no se les permita construir por supuesto no les digo que no se les permita aparcar sus camiones para la bajada o lo que sea de los materiales pero sí un orden o unos turnos para que cada camión solamente esté de un solo lado porque le digo la verdad varias veces nos ha pasado que directamente la policía estaba bloqueando José González para que avancemos por otro lado y uno ni siquiera pueda acceder a su casa ese es uno de los problemas que la verdad que nos está afectando bastante con respecto creo que a todos no solamente los que tenemos niños otro tema importante es después de que se iniciaron las reformas por avenida Larco todo lo que fue la redireccionamiento del tráfico dado las combis buses y etcétera todos afluyendo avenida La Paz la verdad que ustedes han puesto algunas veces en algunos horarios punta ciertas personas que dirijan el tránsito pero yo les pediría a las personas pertinentes que hasta que no terminen las obras que posibilidades hay de que pongamos una persona en cada esquina porque realmente se hace imposible el tránsito dado que los buses y las combis a veces no respetan la doble vía de Gainé de La Paz la doble vía de Núñez de Balboa y generalmente quieren sobrepasar a otro carro cuando estamos todos esperando entonces eso sería importante sobre todo no le apunta siete y media ocho ocho y media nueve que salen todas las personas a trabajar los niños que están yendo a los tres o cuatro instituciones preescolares que hay en la zona le comento todo esto porque es una cosa que nos afecta sobre todo a los padres y bueno a las personas que me imagino que también salen a trabajar que se dan con todo el tiempo con los buses que lamentablemente no respetan otro tema me tengo una lista un poco no muy larga pero otro tema que nos está yo le pediría que pueda ser un poquito más concreta en aras a esta posibilidad de poder agotar ideas ya dos temas más estamos muy afligidos y preocupados por la cantidad de antenas de alta tensión y de que se están colocando en la zona esto afecta específicamente a la salud de todos los que vivimos acá hay unas antenas muy grandes en avenida en 28 y ahora están en La Paz no sé si esto nosotros hemos mandado una carta también a la municipalidad tal vez esté por ahí ya como para verla esto es muy importante para la salud de todos los que vivimos acá se sabe muy bien que la radiación que generan estas antenas es propensa a producir cáncer en una larga exposición y por último le quería hablar un poco de este parque en el cual venimos un montón de padres en el día y qué posibilidades esto lo presentamos hace ya tres años qué posibilidades hay de diferenciar las áreas para niños y para perros para canes han mandado en su momento estas personas de supervisación levantada de excrementos pero mucha gente sigue infringiendo y la verdad que sería ideal porque todos los que tenemos perro y tenemos niños nos encantaría que ninguno se vea afectado por el otro y qué posibilidades hay de armar algo bonito ni siquiera con rejas ni nada pero tal vez con un cerco natural para que o los niños estemos en una zona en la cual los perros no tengan que ingresar o los perros tengan su zona donde ellos puedan jugar libremente tal vez un rato y poder hacer sus necesidades posterior limpieza porque estamos siendo afectados no solo por la mugre de los perros sino por sus pulgas ya tenemos muchos niños con pulgas en el cuerpo nada más señor alcalde muchísimas gracias espero que la gente que tenga que ver con cada tema tome las medidas muchas gracias fíjese primero que nada yo quiero comentarle si no lo sabe yo tengo una práctica que es muy buena y además muy positiva para la relación con los vecinos así como esta que es una buena práctica también en seguridad ciudadana tenemos una práctica que es abrir las puertas de la municipalidad los días miércoles eso lo hemos denominado gobernando con el vecino y no solamente abrimos las puertas sino que institucionalmente hablando hemos generado la obligación con un acuerdo de consejo de que yo todos los miércoles tengo que atender a los vecinos abiertamente cualquier cosa que se necesite cualquier miércoles puede ir y me va a encontrar salvo que yo tenga que salir a alguna actividad pero la institución sigue recibiendo a las personas ya sea porque está el teniente alcalde o el señor gerente municipal se sigue con la atención siempre está esto abierto para todos los vecinos y esto es sin previa cita el vecino no tiene que llamar pedir es una cosa distinta es una manera distinta de relacionarnos con la ciudadanía créame que yo también soy el primer preocupado de muchas de las cosas que usted ha dicho y me pongo en sus zapatos soy padre de familia soy vecino soy alcalde y entonces todas estas cosas que usted menciona también me generan a mí preocupaciones y discusiones alturadas por cierto con los funcionarios y los no funcionarios como son los policías y bomberos vecinos organizados que trabajan en el tema de seguridad ciudadana voluntariamente con relación a las obras evidentemente las obras públicas son obras que yo soy el primero que quiere que estén terminadas lo más rápido posible a veces se alargan un poco por determinadas situaciones del terreno vicios que se encuentran interferencias de cables acometidas la última que hemos encontrado en el arco por ejemplo una zona donde se concentraban más de 10.000 voltios de electricidad que si no se detectaba correctamente podría haber generado un daño tremendo para mucha gente que pasaba por ahí y que han podido morir en fin pero todas estas cosas que se van detectando cuando uno va haciendo la obra hacen que la obra demore un poco más cuando esté la obra terminada todos la vamos a disfrutar y va a ser muy buena con relación a las construcciones ahí hay un tema que nosotros mismos estamos también preocupados sabemos que hay un boom de construcciones en el país y en particular en Lima que ya tiene una tendencia a comenzar a decrecer pero como sabíamos que esto venía y que hay una serie de hechos que pueden beneficiar a las constructoras para hacer cada vez más construcciones nosotros dimos una serie de normas y voy a listarlas rápidamente que ustedes las pueden encontrar en la web de la municipalidad la ordenanza 342 que es una ordenanza que estableció mayores áreas mínimas y más exigencias de estacionamientos en el distrito la ordenanza 348 que exigió que los locales comerciales que se instalen desde la dación de la norma porque las normas no son retroactivas tengan estacionamientos propios y que no generen la gran problemática que en algún momento algunos vecinos me comentaron que se daba acá por los vehículos que venían de los restaurantes que los traían en el valet parking acá y los cuadraban en las puertas de muchos de ustedes la ordenanza 369 que es una ordenanza que busca que las personas con discapacidad física tengan accesibilidad a nuestros servicios la ordenanza 401 que es la que establece una política de conservación de casonas antiguas generando la posibilidad de que la municipalidad le reconozca lo que se está conservando con un valor económico al propietario para que pueda construir en otro lado y que no afecte su casona y la ordenanza 387 que también es una ordenanza complementaria de esta 387 y 401 son normas complementarias digamos para el tema de conservación de casonas entonces nos hemos preocupado mucho por eso ¿por qué? porque frente a una situación donde hay derechos que corresponden nadie puede negar que una persona pueda construir si está en regla va a poder construir pero también hay otro derecho de los ciudadanos en común que es al poder vivir tranquilos y en un espacio adecuado como lo señala la constitución y que no nos afecten con ese derecho de propiedad entonces cuando hay un conflicto de derechos tenemos que actuar siempre con una ponderación de los derechos y buscar ¿qué? buscar el equilibrio buscar el equilibrio en cualquier orden de cosas es complejo ¿verdad? en nuestra economía en nuestras relaciones humanas en nuestro trabajo pero eso es a lo que estamos llamados todos a buscar el equilibrio y eso es lo que le corresponde al alcalde a su consejo y a todos los miembros que trabajamos para servir a la comunidad créanme que estamos preocupados y trabajando cada vez más sobre esto a mí muchos constructores no me quieren porque somos muy drásticos con los constructores pero seguiremos siendo drásticos porque tenemos que ponernos en los zapatos de los vecinos usted mencionó un tema relacionado con las antenas durante nuestra gestión no hemos autorizado una sola antena ni una si hay antenas que hemos detectado algunas son antenas ilegales Gloria por favor ponte de pie estamos con nuestra subgerenta de fiscalización la doctora Gloria Corbacho que es la persona gracias Gloria que continuamente está actuando para temas de fiscalización ella ha detectado algunas en el distrito alrededor del distrito y hemos comenzado a actuar para sacarlas no sabemos exactamente porque no hay un estudio que sea absolutamente contundente sobre las consecuencias en ese aspecto se discute muchísimo sin embargo nosotros como municipalidad hemos sido absolutamente preventores si es que cabe el término para que no se vaya a generar ninguna situación que traiga casos que potencialmente puedan haber sido causados por las antenas o por el uso de celulares o por ondas de esta naturaleza que estamos muy acostumbrados a ver o a no sentir pero saber que existen todos los días en torno a nosotros entonces estamos en esa campaña con mucha claridad yo les pediría que cualquier cosa puntual puedan conversar ahora con Gloria y que le den los datos porque muchas de las empresas también lo que hacen es encapsular las antenas ahora las las ponen digamos soterradamente escondidas dentro de algunos algunas construcciones que no se ven y ahí están las antenas estamos también quiero decirles algo que estamos trabajando a nivel del consejo la posibilidad de generar sanciones muy drásticas no sólo para las empresas que ponen ilegalmente antenas sino para los propietarios que lo permiten porque claro ahora nosotros estamos preocupados pero yo sé muchísimos casos de gente que dicen yo en mi edificio porque mi junta sí lo ha decidido permito que pongan una antena porque le generan una ganancia es importante a la junta de propietarios y por eso pueden pintar la fachada hacer mantenimiento en fin entonces otra vez comenzamos a tener los conflictos que hay con relación a la comunidad lo he conversado muchas veces con mucha gente nosotros priorizamos el bien común eso está clarísimo eso está en nuestros conceptos desde el primer día de trabajo y estará hasta el último día de trabajo bien común y ese es el trabajo que nosotros tenemos muy claro con relación a las personas cualquier otra situación le pediría que la puedan coordinar directamente con Gloria yo voy a pedir un par de intervenciones más y ahí sí voy a pedir por favor que nos liberen porque yo tengo que irme después de esta reunión en lo personal al peruano tengo una entrevista en el peruano pero también los otros miembros del comité están sabiendo que ellos están obligados vamos a decirlo así entre comillas obligados pero voluntariamente dispuestos a estar hasta las 9 van a ser las 9 y media entonces pediría un poquito de comprensión un par de intervenciones más por favor a aquellos que no han podido todavía hablar bien señor alcalde muy buenos días buen día a todos a la comisión mis felicitaciones a todos los miembros por la labor que están haciendo y se puede mejorar yo quiero ser concreto vivo aquí soy Jorge Franco Ramírez en la Zacarcias cuadra 8 ya mi antecesora ya manifestó todos los problemas yo quiero ser concreto en el sentido de que pedirle si es posible que se ponga un semáforo en el cruce de las Zacarcias contra la avenida es imposible como lo ha dicho cruzar especialmente las personas que no tenemos movilidad por eso si es posible un semáforo o rompe muelle para que nosotros podamos circular porque si no estamos más de 15 minutos esperando no esperemos que haya una muerte esperemos que haya atropellos antes que nada queremos que se realice si es posible absolutamente de acuerdo en ese aspecto le voy a pedir que pueda usted coordinar con el señor Armando Mendoza de repente no sé si lo vio al señor Armando se está poniendo de pie el señor Mendoza es nuestro sugerente de movilidad terrestre para que pueda usted hacer las coordinaciones con él nosotros tenemos que evaluar ese pedido como corresponde estamos en una campaña de próximamente de poner algunos semáforos en el distrito que ya los tenemos estudiados medidos no sé si está esta intersección que usted menciona en este en este paquete pero en todo caso conversélo con Armando por favor se lo voy a pedir y creo que tenía alguna otra idea si solamente eso entonces voy a coordinar perfecto ya hemos solicitado hace dos años pero se han estado echando la pelota como se dice en la municipalidad o tránsito no sé cuánto pero quisiéramos el concreto acá las cosas al toro por las astas ese es mi estilo y así me gusta y está Armando Mendoza la siguiente intervención por favor aló buenos días señor alcalde buenos días personas que la acompañan buenos días mi nombre es Jorge Malqui soy vecino de acá de una cuadra nomás de José González de la cuadra 7 la seguridad no es que me venga ahora yo tampoco a quejar un poco la seguridad que tenemos por fuera tenemos más gracias a Dios un poco de seguridad pero mi problema es con la seguridad que tengo dentro de mi casa y cuál es la seguridad que no tengo dentro de mi casa porque tengo una construcción a mi costado la cual me está deshaciendo nuestra casa y yo me he enviado cartas he enviado solicitudes he enviado a ustedes la compañía de construcción fase 2 y no tengo respuestas en verdad afirmativas ni constancia porque yo tengo también cartas acá justo hasta acá la doctora Corbacho pero no tengo una se acercan a conversar con ellos pero no me dan una respuesta afirmativa entonces que caen todo el tiempo pedazos de cemento caen vidrios entonces no podemos ni pasar por el corredor nos han llenado nos han techado con como se llama con no tenemos viviendos oscuras y ahora también vienen las roturas de piso que van a hacer ellos quieren entonces tampoco no por eso la seguridad a veces parece mentira no tiene que ser fuera de la casa sino también adentro de la casa le pido que por favor nos puedan ayudar en lo posible yo tengo cartas dirigidas a ustedes y a ver este por favor para que uno que cumplan con tampoco a veces van a veces no van esto estamos hablando del mes de abril recién en agosto nos han contestado para comenzar a hacer sus cosas entonces ellos avanzan pero no no es que que rapo tampoco que avance sino que avancen bien no se trata de que reparen por dentro que hagan o hagan o no hagan pero lo que están haciendo me han roto por un lado me han hecho mi garaje pero por dentro de la sala me han roto la sala entonces tampoco pues no hay que haber seriedad de parte de ellos para que y ustedes también para que nos apoyen por favor señor alcalde muy bien señor Malqui no se preocupe yo algo que le quiero decir es que seriedad de parte de nosotros la va a encontrar de todas maneras nosotros tenemos un compromiso muy grande y muy serio con los vecinos para buscar que todos vivamos con esa alegría y tranquilidad y dignidad que nos corresponde a todos en el espacio que estemos de cualquiera de los 9 kilómetros cuadrados del distrito de Miraflores y trabajamos para todos por igual está Gloria Corbacho como mencioné hace un momento quiero que esa coordinación la hagan directamente con ella porque ella es la subgerenta de fiscalización y como le he dicho a los vecinos que están acá si hay alguna situación que ustedes consideran todavía tienen que plantear a la municipalidad tienen puertas abiertas los días miércoles muchas de las cosas que nosotros hacemos es un seguimiento de cómo van los trámites o cómo van los pedidos o cómo van los reclamos los anhelos o las ideas que han planteado los vecinos y esto lo vamos siguiendo los días miércoles y los miércoles tenemos muy buenos resultados claro no digo que sea su caso y lo descarto de plano pero hay algunos vecinos que van con algunos pedidos que son francamente imposibles yo tengo una frase que me gusta mucho de Camus que dice no aspires a lo que es inmaterialmente imposible aspira a lo que es siempre posible entonces los vecinos tienen que consteñirse a las cosas lo que usted plantea es absolutamente claro lógico y posible entonces tenemos la obligación nosotros de atender lo que usted nos ha mencionado pierda cuidado que así va a ser la doctora Corbacho la veo está tomando nota y pueden conversar después para poder buscar esa seguridad interna que también dentro del concepto de prevención de daños es algo que nos corresponde a nosotros bien estimados vecinos muchísimas gracias voy a tener que despedirme de ustedes lamentablemente tengo una obligación en el centro de Lima a donde me voy ahora agradezco a los miembros del comité de seguridad ciudadana por su buena disposición a los jefes de área que han también hecho su exposición de los hechos y pues espero que esta sesión descentralizada que es la número 3 del año la 10 desde que comenzó la gestión y la sesión número 133 del comité de seguridad ciudadana traiga frutos para todos ustedes como vecinos Mirafloritos muchas gracias y hasta la próxima aplausos gracias 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 por ver el video.